¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es un nuevo video de MotoscooterTV. Hoy presentaremos la T125LT de la firma de Itálica. Un diseño muy controversial, muy coqueto, pero sobre todo muy accesible. ¿Por qué no me acompañan a ver cómo funciona? ¡Vamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de MotoscooterTV. Hoy haremos la reseña de la Itálica D125LT, la cual es un scooter completamente nuevo de la familia y firma Itálica. La verdad es que estos cuates de Itálica día a día están buscando el cómo innovar, el cómo hacer nuevos productos para el público, para el mercado mexicano. Y la verdad es que lo hacen y lo siguen haciendo muy bien, por eso están en el lugar donde está. No quiero decir que sean las mejores motocicletas ni nada por el estilo. La verdad es que yo creo que el costo-beneficio que te ofrece Itálica, la verdad es que es bueno, bueno por los precios tan accesibles que manejan. Y esta no es la excepción amigos, este es un producto que está al alcance o que estará al alcance de muchas personas, sobre todo del mercado mexicano. Que es un producto que es ideal, para ir por el mandado, literalmente, para ir por las cocas, para ir por las tortillas, para ir por lo que se te antoje. Es un motor ciertamente pequeño, 125 centímetros cúbicos. Lo ideal, lo increíble de este scooter es que pesa 79 kilos, 79 kilos. Entonces es increíble la relación peso-potencia, principalmente está hecho como para una sola persona. Pero tiene la opción, en caso emergente, de subir a la mana, al amigo, a la cuñada, al peor es nada, pues lo puedes subir. Sin problema tiene un asiento que ya se los mostraré en la parte de atrás. O si no, tienes la opción de quitar ese asiento y ponerle una canastilla o un top case, que ahí es donde se perdería el poder subir a otro ocupante. O sea, vas a tener la comodidad de almacenar muchas más cosas, porque a pesar de que trae esta canastilla que se ve muy cool y que la verdad es que es muy funcional, pues vas a traer un top case atrás donde vas a poder almacenar muchas, muchas cosas. Es cosa de que ustedes vean las necesidades que tienen, si subir un ocupante o cargar más objetos. Ahorita vamos a, vamos de Cuernavaca, vamos de Cuernavaca a Tepoztlán-Morelos. Así es, Cuernavaca-Tepoztlán-Morelos. Es increíble el peso que tiene, la maniobralidad que puedes hacer en esta moto. Es un poco ruidosa, la verdad es que yo siento que está más ruidosa de lo normal de cualquier otro scooter. No sé si se deba al escape o no sé si se deba que no tiene armazón, o sea que prácticamente viene pelón esta moto. Pero es ruidosa, no sé si las que hacen escuchar en el video, pero parece que ando podando las calles amigos, eh, literal. No la siento lenta, hasta ahorita no la he sentido lenta, nada lenta. Lo que sí es que siento que es un juguete, es una pluma, es súper ligerita, súper ligerita. De hecho vengo rodando aquí con una Summer X de Honda. Cualquier mujer inclusive la puede manejar porque pues es muy, muy chaparrita, muy, muy ligerita, muy fácil de conducir. Esta moto acaba de salir de distribución a México. No creo que ha de tener fácil unos dos meses, un mes, no creo que menos. Creo que me volé la barra, yo creo que ha de tener como un mes que salió. Y de hecho yo creo que yo soy de los primeros en adquirirla. La verdad es que desde que la vi me llamó mucho la atención por su diseño. De que no es común como cualquier motoneta que se conoce. Me gustó mucho su línea y sobre todo pues el tema del precio, ¿no? En la página estaba publicada en, si no mal recuerdo, 16 mil pesos. Que la verdad es que 16 mil pesos es un precio muy competitivo. Hay muy pocos scooters que cuestan eso nuevo. Aclaro que este es modelo 2021. Ya es modelo 2021. Entonces 16 mil pesos la verdad es que se me hizo muy accesible. Pero me metí a la tienda online de Itálica. Y oh sorpresa, pues tenía un descuento adicional de 16 mil a 14 mil y pico de pesos. Entonces pues pedí informes y todo. Principalmente pues yo no la quería para mí. Porque ustedes saben perfectamente los que ya me siguen en el canal. Pues que yo ya tengo un scooter ya hace tiempo. Entonces no la quería para mí. Principalmente me llamó mucho la atención porque tengo una tía que actualmente radica en Tepoztlán. Que es justamente donde vamos. Y pues me hizo mención de que estaba gastando mucho en taxis y en pasajes. Y que se le complicaba un poco la movilidad. Porque pues donde está viviendo ahorita pues no pasa mucho el transporte, ¿no? Entonces pues dije, tarán, motoscooter, tú tienes la solución. Y pues le empecé a decir que por qué no se animaba a subirse a una motoneta. Que le iba a estar maravillada, encantada. El caso es de que la terminé enamorando. Y la enamoré más por el tema del precio, ¿no? Regresando al tema de la página, de la página de Itálica. Pues tenía el descuento y quedaba en 14 mil y pico de pesos, ¿no? Por lanzamiento. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Entonces... ¡Ay, pinche perro! ¡Ay, pinche perro! Regresando al tema... Ya está, se me olvidó pinche perro. Se me hizo que se me olvidara. De por sí ya me da las high, mis amigos. O como se diga. Entonces tenía descuento de 14 mil y pico de pesos. Dije, wow, pues está increíble, ¿no? Y aparte, una cosita más. Es 24 meses sin intereses con tarjetas participantes. O sea, se que quedaron mensualidades como de 600 pesos. Lo cual, pues para mi tía fue fenomenal. Porque se gasta muchísimo más de eso en puro taxi, ¿no? Pedi informes ahí en la tienda Itálica. Te contestan rapidísimo. Hay una opción de WhatsApp. Donde tú le das clic en el botón. Y en automático te transfiere a tu WhatsApp con un ejecutivo de Itálica. La verdad es que estoy sorprendido. Sorprendido, sorprendido con los procesos. Que trae Itálica. Por eso, la verdad es que son el número uno en México de motos. Y no necesariamente porque sean las mejores. Sino porque las supieron hacer. Y la están haciendo feo, feo, feo en el país. Tienen una gama inmensa de productos. Una gama súper extensa. Nada más estaba viendo de motonetas. Creo que traen alrededor de 20 y tantas motonetas. 20 y tantos modelos de motonetas. Que eso, pues es increíble. Ya no les digo los demás. Pero bueno, me sorprendió la dinámica que tienen. La facilidad que tienes para poder comprar una moto desde tu celular. Que eso también fue algo que me dejó con el ojo cuadrado. Me respondieron inmediato. Inclusive el chavo me escribió inmediatamente. Me dijo, no tenemos ahorita disponibles. Pero márcame mañana o escríbeme mañana. Para ver si ya llegaron de, ya llegaron, ya llegó inventario. Dije, va, me esperé el día de mañana. Pues le mandé un mensajito en la tarde. Y yo sorpresa. Ah no, perdón, le estoy diciendo una pinche mentira. Yo ni siquiera le escribí. Él fue el que me escribió bien temprano. Como a las ocho y media de la mañana. Para decirme, notificarme que ya veía disponibles. Y que si quería hacer mi compra. Que la hiciera en este momento para que no se terminaran. Pero que me daba un código. El código que me dio. Yo me imaginaba que era pues para que le contara a él. O que contara para su método de ventas de línea. O sea, para que tengan una medición, ¿no? Pero, oh sorpresa amigos. Oh sorpresa, ¿eh? Resulta que empiezo a hacer la compra. Estaba al mismo precio. Y en cuanto ingreso el código. Se me desglosa un descuento todavía adicional. Como de $1,500 pesos. Sí, de $1,500 pesos. O sea, sé que ya teníamos un descuento de línea. Que de $16 quedaba en $14. Y de $14 terminó costando $12,500 pesos la moto. $12,500. Entonces, créanme que para $12,500. Este producto, sin duda, creo que muchos van a estar encantados con ella. Entonces, pues les voy a seguir diciendo ahorita. De hecho son mis primeras impresiones de la moto. Nunca me había subido hasta ahorita. Me la llevaron a la casa como a los dos días. O sea, también fue algo increíble. Porque me llamaron por teléfono que estaba disponible. Que si había alguien que les dijera cuál era el color de la fachada. Y la chihuahua. Y el caso es que a los dos días. Pues ya teníamos la moto afuera de la casa. Llegó en una camioneta. En una cajita muy mona. Algo que también me gusta mucho de Itálica. Es que te dan un adicional. Sin pedírselo. Chivatos locos. Dijeron que le hacía falta llantas, amigo. ¿Qué pasó? Regresando al tema. Los adicionales. Digo, son detalles, si quieren, muy tontos. Si ustedes lo quieren ver. Pero que valen. Que valen y que cuentan. Yo no entiendo por qué las marcas japonesas. Las marcas de gama alta. O de... Que ya tienen muchos años en el mercado. ¿Por qué no pueden hacer eso? O sea, ¿por qué no pueden dar un mugre llavero? De Yamaha. Tan sencillo como ese. Un portaplacas. Un casco, amigos. Un casco que sabemos que no son los cascos. Más certificados. Ni de mejor seguridad del mundo. Pero puta, cabrón. Te sacan de un apuro. Para poder andar inmediatamente en una moto, ¿no? Me regalaron un casco. Del cual yo ni estaba enterado. Que venía incluido en la moto. Que eso es algo que digo, guau, ¿no? Manuales. Desde los manuales. Apenas que compré la Kimco. Me dieron un pinche librito tan pedorro. Que yo dije, ¿y esto qué es? No me dieron póliza de garantía. No me dieron llavero. O sea, créanme que por eso Itálica está donde está, ¿no? Y la verdad es que yo sí les doy un aplauso a estos cuates. Porque han hecho una logística increíble en su marca. Por eso tienen el 80% de penetración en el mercado. Sí, cada... O sea, de cada 10 motos en México, 8 son Itálicas. Entonces, bravos señores, bravos señores de Itálica. Lo están haciendo muy bien. Lo siguen haciendo muy bien. No decaigan. Y yo nada más, lo único que a lo mejor les podría decir de Itálica, a lo mejor, su talón de Aquiles, pues es el tema de postventa, ¿no? El tema de servicio. Yo tuve, al principio, hace muchos años me compré una Itálica. Mi papá igual tenía una Itálica. Ahí andábamos los dos en Itálicas. Y el servicio de postventa fue malísimo. O sea, malísimo. A mi papá le robaron la batería. Le pusieron una usada. A mí se me rompió no sé cuántas veces la banda en menos de 3,000 kilómetros. Entonces, esas son las cosas que dices, puta cabrón. A veces te pones a pensar y dices, ¿vale la pena invertirle 12 o vale la pena invertirle 30 en una japonesa, ¿no? Lo cual vas a tener seguridad, como la que está aquí enfrente. Entonces, si se dan cuenta, pues están haciendo lo mismo, ¿no? Están haciendo el mismo recorrido. Igualitas. Pero, pues con el paso del tiempo se empieza a notar el por qué esa vale 52,000 pesos. Y por qué esta vale 12,000 pesos, ¿no? 40,000 pesos menos. Entonces, yo creo que ahí nada más hay un poquito más de área de oportunidad. Me queda claro que, pues el costo no puede tener la misma calidad de la que tienen las japonesas. Pero, también una gran ventaja, pues es que las refacciones de Itálica, pues son baratísimas, ¿no? Baratísimas y las encuentras, pues hasta en las farmacias casi casi. Que eso también es algo bueno. Entonces, yo nada más a lo mejor podría decirles que hay un poquito de área de oportunidad en cuanto al servicio de postventa. Pero, de ahí en fuera, pues para andar para arriba y para abajo y para que te dé 2, 3, 4 años de servicio, para mí se me hacen excelentes motos. Entonces, pues ahorita vamos bien. Vamos a 50 kilómetros por hora. Se me olvidó echarle gasolina. Y para mi colmo y mi buena suerte, no hay gasolinerías de aquí hasta Tepoztlán. Entonces, pongan changuitos, amigos, porque no sé si vayamos a llegar. Lo de menos es empujarla porque pesa 70 kilos. Es como cuando te cansas de la bici y pues tienes que empezar a empujar, ¿no? Pues a ver, vamos a seguirle, amigos, a ver qué tal. Gracias por ver este video, por seguirnos, compartan, suscríbanse. Y vamos a darle. Vamos a calarle. Yo creo que sí te gana, ¿eh? Neta, neta, sí, sí, corre. Aquí es pura recta, ahí en el tope te paras. Vamos a ver qué tal. Aquí terminando el tope, espérate. Sí. Va. Una, dos. Tres. ¡Cirgues! Sí, no está dando vueltas. La Sommer defendiéndose en la salida. No, amigo, sí. Sí se la lleva. Estamos de acuerdo que es a 110 centímetros cúbicos y esto es 125. Pero, pues, ahí se ve la mano de obra japonesa. Tiene unas llantas súper chiquitas, súper chiquitas. De hecho, es una medida rara y me llama la atención qué tanta disponibilidad de este tipo de llantas tan pequeñas haya como refacciones. Porque, pues, yo sabía que habían chiquitas, pero estas exageraron. Son muy, muy pequeñas. Ahorita se las voy a mostrar. Pero, la verdad es que se siente de toda madre, ¿eh? O sea, puedes ir zigzagueando. Sin problema, ¿eh? Sin problema. No sé si se sepan. O no sé si soy yo muy nuevo en Itálica. Pero trae un truco. De que trae intermitentes. Esa no trae intermitentes. Esa no trae intermitentes y cuesta 52 mil pesos. Esta sí. Pero, dices, ¿y dónde, dónde madres prendo las intermitentes? Ah. Tienes que darle de izquierda, derecha y se prenden las intermitentes, ¿eh? A eso se le llama estrategia. Ya llegamos a Tepoztlán, como pueden observar. La moto se comportó increíble, increíble. La verdad es que ni pensarías que por 12 mil pesos te puede dar la prestación que te da esta chiquitina. Que vengo con todos mis... Con toda mi banda, ¿eh? Toda mi banda. Esto ya se paró aquí. Dice que los frenos, ahorita que vengo aquí de bajada. La verdad es que... Pues, obviamente, son frenos de tambor delantero y trasero. Ustedes saben a qué me refiero. Eh... Ahorita que venía, frena muy bien. Pero ahorita, obviamente, pues, que es una bajada pronunciada. Pues, sí se sienten un poco esponjosos, ¿no? Sobre todo el delantero. Voy a ver si es un tema de... De ajuste. Porque el delantero sí casi toca con el acelerador. Con el manubrio. Pero, pues, frena. Digo, la verdad es que para la velocidad que puedes alcanzar en esta moto. Que ahorita lo que vimos, pues, son 70, 80 kilómetros por hora. Entonces, son frenos bastante buenos. Comper, comper. ¿Cómo va a ser? Y ahora, pues, a buscar... A buscar la dirección. Porque no sé dónde... ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ay, 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 ay. La suspensión sí es dura, eh. Muy dura. A ver. Déjenme ver. Magia. Definitivamente sí. La suspensión de... De esa está muy dura. Muy, muy dura. Ahorita que me subí a la Sommer es otro rollo, eh. De suspensión. Está bien dura, ¿verdad? La suspensión está horrible. Me alegro que está horrible. No, ya me sale todo. ¿Sabes también qué puede pasar? Ahorita voy a checar. A lo mejor están muy infladas las llantas. Gracias, amigos, por ver este video. Espero les haya gustado, hayan salido, les haya... No, ya vale, vale. Amigos, muchas gracias por ver este video. Les agradezco mucho, mucho su apoyo. No olviden compartirlo, activar la campanita, dejarnos sus comentarios. Cualquier duda, sugerencia, saben que siempre contesto en los comentarios. Les agradezco mucho. Espero les haya gustado para poder tomar una buena decisión de compra. Y sobre todo, que estén siempre bien asesorados de los scooters. Nos vemos en el próximo video. Y esto es MotoscooterTV. Gracias.